El objetivo Voy a ir contando cosas que han ido sucediendo Y que son así Son datos Hemos venido y hemos pedido balones para calentar Y se nos dan muy malos los balones o no se dan Se interrumpe el calentamiento Con unas niñas que no tienen ninguna culpa Pero no se puede interrumpir el calentamiento de un equipo profesional Este campo es maravilloso para jugar al fútbol Una afición increíble Es maravilloso No puede pasar esto Con respecto al partido Yo estoy orgulloso De mis futbolistas ¿Es merecida la derrota? ¿No hemos merecido la derrota? ¿No hemos merecido la derrota? Espero que el penalti sea penalti Espero No lo he visto No puedo hablar de ello Mi jugador dice que no Los momentos del partido No nos han sonreído Hemos tenido dos o tres acciones claras de gol Que no hemos materializado Sabíamos que Legia nos iba a hacer ocasiones de gol Es un buen equipo Pero vuelvo a repetir Me voy orgulloso de mi equipo Y quiero dar las gracias a todos estos aficionados de Kielse que han venido a vernos Y por último por supuesto Felicitar a Legia por su victoria Quiero agradecer a Legia por su victoria Por supuesto Estoy muy feliz con la ganación Primero partido después de largo plazo Y con el nuevo equipo Siempre es bueno ganar el primer partido en casa Creo que jugando fue muy fuerte Defensa, aunque Corona jugó un juego defensivo Y jugó a jugar en contra de ataque Y sabemos que hay peligrosos en ese lugar Pero no tuvimos demasiados Y nosotros handledamos las contra de ataque bastante bien Defensa Cuando jugamos contra 11 personas O jugadores fuera de la caja Es un desafío Especialmente en el partido Que es bueno para este momento del año Pero no en la perfecta condición Para jugar un tiempo rápido Y no tenemos en el momento Un jugador que está 2 metros high Que puede mover el ballo en la caja Así que estamos contentos con el ganador Y también estoy contentos con Vladimir Radijevili Que creo que hasta que fue sentado Lo que no fue sentado Que fue un gran error de la caja Y, por supuesto, cuando haces grandes decisiones Y, por supuesto, cuando haces grandes decisiones Y, por supuesto, es difícil de entender Y, por supuesto, es difícil de entender Y, por supuesto, es difícil de tener Y, por supuesto, es difícil de entender Y, por supuesto, es difícil de entender Y, por supuesto, es difícil de mirar Así que para nosotros estamos contentos con esta noche de ganar y hacer un buen comienzo. Y por supuesto queremos mejorar como equipo, tanto defensivamente como defensivamente, pero vamos a tomar este ganar. Trener uważa, że czerwona kartka Lado-Valishvili'ego była błędem, jeżeli sędzia podejmuje tak poważną decyzję, powinien być stuprocentowo pewien, jest stuprocentowo pewien, ale trener chwali postawę Lado w tym meczu, oprócz tego trener wyróżnił tutaj Guilherme, który rozegrał bardzo dobre spotkanie. Trener uważa, że gdybyśmy strzelili wcześniej gola, byłaby szansa na to, żeby przeciwnik otworzył się, zwłaszcza ten mecz, który trener oglądał jesienią, wyglądał zupełnie inaczej w wykonaniu korony. Trener jeszcze dodatkowo chciał pochwalić zachowanie Ewicy w trakcie wykonywania rzutu karnego, który ujawnił bardzo dużą odwagę.